Desde tempranas horas durante la Semana Santa, turistas nacionales y extranjeros empezaron a llegar a los distintos balnearios que ofrece el país. Establecimientos y comerciantes reportan un auge en ventas y servicios durante la Semana Mayor. Buenísimo, con mucho ambiente, mucha gente, vinieron a celebrar con su familia, a comer de los platillos de aquí, de este restaurante. El platillo favorito de aquí es el pescado a la tipitapa. Bueno, realmente hubo mucha demanda, pero por parte de las personas extranjeras realmente, que han venido a disfrutar del verano, pero también que se han enamorado de lo que son las pinturas y sobre todo las pinturas representativas de nuestra cultura nicaragüense. En las distintas costas del país se hizo presente Cruz Roja Nicaragüense, así como encargados del Ministerio de Salud Minza, quienes fiscalizaban los puestos de comidas. A su vez, personas organizadas por la campaña de verano de la empresa Claro Nicaragua, en coordinación con Cruz Roja, recogieron basura de las playas, contribuyendo al cuido del medio ambiente. Con imágenes de Ronald Reyes y José Castellón, para el Noticiero Telenorte les informó Alejandro Cruz Barrios.